¿Qué está haciendo una gallina acá? Vamos de la suya Cacho, weón ¿Qué está haciendo una gallina acá en la calle, weón? Aquí no creo que haya nadie que tenga gallina No, gallina, ya se puso a cagar Ya, estoy juegando ¡Adiós, muero! ¡No, gallina! ¿Bien? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo?